Pero empezamos viendo cómo dejaron el sistema de salud, porque la pandemia se podría llevar muy bien o podría no haber cuarentena si el sistema de salud fuera fuerte. En esto, todas las gestiones para atrás hicieron lo suyo. Pero vamos a ir repasando qué hizo en su última época María Eugenia Vidal. ¿Cuáles eran los negocios? Dale. Nosotros no vamos a cortar cinta, porque la salud no es un edificio. En el año 2015, el presupuesto de salud en la provincia de Buenos Aires fue de más de 15.000 millones de pesos. Ese monto equivalía al 6,37% del presupuesto total provincial. Sin embargo, ya cuatro años más tarde, solo invirtió el 5,5% del presupuesto provincial. Porque como decía mi abuelo, lo primero siempre es la salud. En la era Macri, la inflación creció un 300%. Y el presupuesto de salud provincial, solo un poco más de la mitad de la inflación. Ahora, veámoslo más claro. En términos de dólares, el gobierno anterior a Cambiemos invirtió hasta 2015 809 millones de dólares anuales. Y cuando María Eugenia dejó el poder, esa cifra cayó a 472 millones de dólares. Pero eso no es todo. Además, María Eugenia dejó una deuda en el Ministerio de Salud de 6.000 millones de pesos. Otra en el IOMA de 6.500 millones de pesos. Y una más en el programa Incluir Salud de 1.800 millones de pesos. ¿Querés ver más? Nosotros cuando llegamos acá, asumimos, encontramos 24 ambulancias que había. Estaban abandonadas, se habían sido compradas entre el 17 y el 18. Las 150 ambulancias que compró y que equipó la provincia, sumó otras 50 ambulancias más del Ministerio de Salud que ya están trabajando. Estas son. Son estas. Y estaban abandonadas y estaban sin uso. Y muchas de ellas incluso, por los años que habían estado abandonadas y que nunca la habían prendido, el gasoil adentro del motor se pegó. Se pegó y hubo que, había ocho que no funcionaban. Así que tuvimos que ponerlas en funcionamiento de vuelta, arreglarlas. Hablamos con la fábrica que nos hizo el arreglo gratuito. Pero lo más terrible de todo es que estaban acá, pero nunca fueron pagadas. Y ahora la pusimos a disposición, porque en verdad estas no van a ir a los hospitales, van a estar en el sistema de logística. Cuando empiece a haber muchos casos y tengamos que enviar un paciente, por ejemplo, que entra a un hospital y necesita terapia intensiva, pero en ese hospital se saturó. Entonces hay que llevarla a otro. Entonces tenemos que tener un sistema bien robusto que nos permite ir llevando a los pacientes en lugar a otro, porque por otro lado no podemos transportar a ningún lugar que nos sea muy cuidadoso, porque si son positivos no podemos andar contagiando a gente de un lugar a otro. Así que vamos a aprovechar estas ambulancias, vamos a recuperar lo que estaba en el Estado, pero se los vamos a poner en funcionamiento. ¿Y te las cobraron ahora o no? Y vamos a tener que pagarlo. Vamos a ver cómo se va a hacer, porque por otro lado ya son ambulancias que tienen dos años. ¡Gracias! Gracias.